En una casa de suéteres, ¿estás, Pablo? Débora, ¿cómo te va, Marina? También buenas tardes. Venta de suéteres, pero también productores nacionales, con tema de importación mediante, muy sensible este rubro en las últimas semanas. 13,2 el dato de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, lo decías, Débora, preludio del dato nacional del viernes. ¿Qué pasó en marzo? Estoy con Marcelo, aquí en Malnón, para que nos cuente qué pasa con la ropa rubro sensible, lo decía Marcelo. ¿Aumentan o aumentan los precios? Y, hola, buenos días, ¿cómo están? Los precios aumentan, indudablemente, aumentaron. En nuestro caso, que somos mayoristas y fabricantes, intentamos mantenerlos a pesar de todos los aumentos que hay en todos los sectores de la cadena de producción. La mano viene mal, no tengo que explicar yo nada de todo esto, pero nosotros no aumentamos por un tema de sensibilidad, más que por un tema de necesidad y un tema de sentido común. El sentido común indica que hay que aumentar, la realidad indica que no hay que aumentar. Claro. Ahora, Marcelo, pensando en los precios, ¿no? Los suéteres son recontraestacionales, con lo cual es difícil comparar con el mes pasado o con febrero. Entonces, se me ocurre una comparación interanual. ¿Cuánto aumentaron el mismo suéter entre abril del año pasado y abril de este año? Mira, obviamente no podemos ni compararlo con la inflación. O sea, aumentó mucho menos que la inflación, pero aumentó sensiblemente. Lo que no aumentaron fueron las ventas. O sea, es como, ¿de qué sirve aumentar tanto si no se vende tan bien? O sea, aumentado mínimo, por lo menos aumentó un 70%. Ahora, Marcelo, ustedes como fabricantes, ¿qué es lo que más les aumenta como insumo? Que después tenés que ver cómo trasladás o no a la mercadería terminada. ¿Tenés para anotar, Débora? Tenemos luz, obviamente empleados, tenemos una planta fabril nosotros, el gas, lo que se va a venir de gas que no sabemos. Todos los insumos importados nacionales, no solo que aumentaron, sino que escasean. La mano de obra, o sea, aumentó prácticamente todo. Si querés que sean 20 rubros, son 20 rubros. El tema es que no podés aumentar todo, y es lógico que no se pueda aumentar todo. Uno a veces se espanta con los precios de un shopping, uno a veces se espanta con los precios de ciertas primeras marcas. Por eso quizás es el auge de zonas mayoristas que a su vez venden por menor. En otros precios, obviamente, por un respeto al tipo que compra por mayor. Pero es así. Marcelo, ¿la factura de luz te llegó? ¿La última? Marina, sí, nos llegó. No me animo ni a preguntarte. No me preguntes, pero te aseguro que es no menos de un 300-400% en la fábrica. Vos pensás en una fábrica donde es todo producción, no es que uno prende la luz para, no sé, para prender el aire o para ver tele o lo que sea. Uno la prende para seguir produciendo. Sí, no menos de un 300-400%. Me lo tomo con un poquito de risa porque nos entendemos de esta manera, porque si no tenés que realmente no cerrar, porque es mal decir. Que es lo que uno evita, pero la idea es no hacerlo. Pero bueno, esto es o nos salvamos todos o no se salva nadie. Es así. Bueno, gracias Marcelo, gracias por el panorama que trazaste, por el testimonio y gracias a Pablo Corzo que está allí contigo. Bueno, muchas gracias a todos. Un cariño y que venga la buena. Sí, tal cual, y encima en un contexto donde...